Hoy, la U.N. ha informado que la aceleración de la perdida biodiversidad mete a riesgo la existencia humana. Este declino ha un impacto por numerosas especies de animales y piantes, ormai clasificate a riesgo de extinción. Los expertos afirman que la causa principal de este problema es la monopolización y privatización de las reservas de semillas por parte de las empresas agroalimentarias, lo que está reduciendo la variedad de alimentos disponibles para los consumidores. En el día de hoy, solo un centímetro de cada tipo de alimentos alimentados accountan por el 95% de la energía humana. El Instituto Internacional de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad ha dicho que la biodiversidad es importante para el futuro de la humanidad. En el momento en que, por lo tanto, en el caso de la agricultura de la agricultura, el problema 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 de la agricultura y el problema de la agricultura. Es hora de pensar y entender ¿Dónde está nuestra comida y qué влияние tiene la influencia en la extranjera? ¿Sabéis dónde estamos? ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy, chicos? Vamos a actuar nosotros como científicos para intentar averiguar si la miel que está dentro del tarrito se corresponde realmente con la etiqueta o si nos están engañando en la tienda. El proyecto Enquire es un proyecto del séptimo programa Marco que está agrupando a 17 instituciones de 11 países y que en conjunto lo que pretende es aumentar el interés de los jóvenes por el estudio de las ciencias. ¿Qué tal vais? Estamos en busca del eucalipto. Estamos en busca del eucalipto, vale. Ahora mismo, o sea, hemos ido a laura apícola y también hemos ido a ver los diferentes tipos de colmenas y ahora tenemos que ver cómo la planta del eucalipto, su polen y todo eso, pero ya en laboratorio. ¿Dónde están los microscopios? Muchas cosas interesantes. Enquire gives kids an opportunity to do inquiry-based science education en una situación natural, en una situación biológica que intenta traer las personas de diferentes países para que sepan una comprensión común y una comprensión común y una comprensión común y compartiendo buenas prácticas. El objetivo principal del proyecto Enquire es de formar los enseñadores y los educadores para que, en su trabajo, puedan insertar también esta metodología en su práctica de enseñanza. En tu grupo, yo simplemente pedo que trabaje a la población de planta K, que es una especie muy rara y peligrosa, en esa área. El equipamiento que tengo disponible para ti es string. ¡Eso es! ¡Enjoy y hazlo! ¡Va! 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 El espacio es absoluto clave para los dos profesionales de creación de descubrimiento, de exploración y exploración. En un jardín de botanical, creo que es ese efecto extra wow. Con un profesor de clases, no me dijeron antes de esta edición de oportunidades y también adaptarse a la actividad y usarla en la clase y ver cómo la gente ha disfrutado. Si piensas que hemos hecho eso en medio de un minuto, y eso es usualmente lo que los estudiantes toman con esto también. Y lo que ocurre un poco es que cuando se vean a los espacios que se han mesurado, y creo que algunos de ustedes decían que no quiero quitarle los bluebelles, y hablábamos sobre el impacto en el hábitat, y lo que ocurre muy rápido porque se realicen lo que han hecho. Ese tipo de link a la biodiversidad, la ciencia y la conservación, y hacerlos a pensar, que obviamente estamos manejando los hábitats, etc. Hay muchas formas de usarlo, ¿cómo sabemos cómo lo hacemos, a menos que nos monitoremoslo? Y, de nuevo, así que solo están justificando y pensando, es genial. ¡Ah, eso es que te da! ¡Maaaaaa! ¡Puah! ¿Es que eso es? Es algo muy fácil. En esta oportunidad de comprarme un placer, que uno de nosotros se encuentra, es que se viera que se viera hace 15 años. Y ahora está aquí el diferencia. Este es pinco y este es rara. Se ha desigues con el color. Sí, tiene 4 cosas que se mueran. ¿En lo que hay en la? ¡Asá en la usa! ¿En las que hay en las que se mueran? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Somen! ¿Está bien? 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 ¡Ah, pues cogelo! ¡Mira, ya hay más! ¡Ya hay cuatro o uno! ¡Ah, ve! ¡Esta está verde! Es la parte que se acaba de caer. ¡Esa está verde! ¿Tiene semilla dentro? Sí. ¡Esta tiene semilla? ¡Está todavía muy verdecita la semilla! ¿Está bien, esta? Si te gustó la actividad, ¿les parece divertida? ¿Еs esta bien? ¿Ahora de leyes? ¿Vale? 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 ¿Os ha gustado la actividad? ¿Os parece interesante? Es que cuando has hecho aquí su investigación me imagino... Otra cosa más... En vez de una cuchara y un tarro de miel, pero... Es decir, lo que hacen los científicos no son personas locas que están mirando no se sabe qué en un microscopio, sino que veis que ven cosas reales, que las tenemos a nuestro alrededor y que además nos van a afectar directamente a la vida diaria. La traducción es cuando el niño aprende. Y cuando el niño piensa cómo aprender. El hecho de animar a los alumnos, haciéndoles ver que ellos son los participantes, que ellos pueden decidir, es para ellos muy importante y pueden verlo. Son conscientes de que realmente pueden intervenir mucho más de lo que ellos pensaban en principio. Y yo creo que a esto está ayudando el proyecto INQUILE, ha servido para impulsar esa metodología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!